Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. El día de hoy quiero hablar de la empresa Netflix, una compañía cuya industria se encuentra en auge, pero que ella misma podría estar en decadencia. Esto es interesante cuando lo vemos desde la óptica de la bolsa, desde la óptica de los negocios, desde la amplia óptica de las inversiones. Por favor, quédate hasta las conclusiones porque serán muy interesantes. ¡Comenzamos! Las burbujas económicas no nacen del pesimismo ni de la mediocridad, sino que se producen cuando se tiene acceso a una tecnología que es disruptiva o fuera de serie. Esta tecnología se traduce en un éxito abrumador, cuyo potencial llena de euforia a los analistas, de euforia a los inversionistas y de euforia al gran público. Mientras tanto, los inversionistas quieren saber de qué se trata el milagro y tratan de involucrarse en un negocio que los titulares de prensa ya han elogiado hasta el hartazgo, bajo la premisa de distribuir contenido de alta calidad. A través de medios distintos a los tradicionales, Netflix creó un negocio basado en una tecnología disruptiva o fuera de serie, que puso a bajo precio las producciones más vistas de los últimos años. Esta compañía disruptora revolucionó el streaming de contenidos pagos e incentivó cambios en una industria otrora liderada por los grandes productores de Hollywood y los canales de televisión por suscripción. Los logros de Netflix no podrían ser más sorprendentes. Ha sido ganador de nominaciones en los premios Oscar y en los premios Emmy. Tiene 139 millones de usuarios activos y por ahora es el rey del mercado de streaming. Ser el pionero en una industria suena excitante. Es como ser el superhéroe que logra una hazaña épica y recibe todos los elogios por ello. Sin embargo, como en las grandes series de superhéroes, el poder y la vanidad lo corrompen hasta convertirlo en el villano o en el perdedor de nuestra historia. Por esto, en palabras de Peter Thiel, fundador de Paypal y uno de los grandes inversionistas de riesgo en Silicon Valley. En palabras de Peter, el éxito no se resume en ser el primer jugador del negocio o de la industria, sino en ser el último en moverse. Microsoft fue el último sistema operativo y Google el último motor de búsqueda. Y es por estos últimos movimientos que son los competidores de Netflix quienes se destacan. No solo han aumentado en número, sino que ahora el rey del streaming debe enfrentar a Hulu, Amazon Prime, Apple TV, Google, Hotstar en India y desde julio del año 2018 a Disney Company. Esta última compañía adquirió a Fox y lanzó Disney Plus, con lo cual entra al mercado del streaming ofreciendo contenidos de Marvel y de Lucasfilm, los cuales ya no podrán ofrecerse en Netflix. Con tanta competencia por el mercado de streaming por demanda y siendo la producción de contenido la clave del negocio, es natural que los costos de las producciones aumenten y por esto tiene sentido que esta última semana, Netflix haya incrementado el valor de sus suscripciones entre un 13 y un 18%. Además, no podemos perder de vista que la empresa también está financiando sus producciones a través de un elevado endeudamiento en bonos por debajo del grado de inversión, bonos que son conocidos como High Yield. La entrada de Disney en este mercado cambió por completo el negocio, ya que este tendrá acceso a contenidos de Star India, propiedad de Fox, que a su vez controla Hotstar, uno de los participantes del negocio en ese país. Conquistar este mercado podría definir quién será el próximo rey del streaming en los próximos años, porque se trata de un país con un alto crecimiento poblacional que apetece este tipo de servicios. En este sentido, el año 2018 pasará a la historia por ser negativo para Netflix. Entre julio y diciembre de 2018, las caídas de sus acciones alcanzaron niveles del menos 40%. Esto hizo que los inversionistas se preguntaran, ¿es Netflix una oportunidad de compra o una burbuja a punto de colapsar? La posterior subida del precio de la acción sugiere que, para la mayoría de los inversionistas, la caída en el precio de las acciones de Netflix fue una gran oportunidad de compra. De hecho, hasta el momento el rally ha sido de casi un 30%. No obstante, los seres humanos tenemos sesgos cognitivos que nos impiden entender los eventos extremos. A veces creemos que esto es solo un pequeño error, una pequeña corrección, un pequeño bache y que todo volverá a ser como antes. Ignoramos que un evento extremo es valioso en sí mismo, porque advierte que el modelo para entender el mundo que usamos podría estar equivocado. En otras palabras, no queremos ver o no podemos ver que nuestra brújula ya no apunta hacia el norte o ya no apunta hacia la dirección que nos conviene. Este evento extremo traducido en una brutal caída en el precio de las acciones de Netflix, muestra que la realidad del negocio del streaming cambió y que probablemente la mayoría del mercado, especialmente los mercados financieros y los analistas de inversión, no han incorporado esta nueva realidad en el precio de las acciones. Y en este sentido, se nos viene a la mente una frase de Arthur Schopenhauer, que nos brinda luces acerca del posible patrón de burbuja a punto de colapsar en la que podría convertirse en Netflix. La frase dice de la siguiente manera, la verdad es ridícula al principio, luego tiene una gran oposición y al final es evidente para todo el mundo, pero al final cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Esta última parte es de nuestra autoría. En esencia, lo que acabamos de decir es que Netflix tiene un gran negocio y como buen negocio está atrayendo la atención de probables, de muchos y de potenciales competidores. La atracción de cada vez una mayor competencia hará presión sobre el margen de beneficio de Netflix. Y a esto debemos combinarle los elevados niveles de endeudamiento que en este momento posee esa compañía, un endeudamiento que ha utilizado para financiar las superproducciones que todos conocemos. El paradigma sobre el cual se mueve la industria del streaming está cambiando y por lo tanto el futuro probable para Netflix también está cambiando. Esta hipótesis de decadencia para esta compañía cambiaría radicalmente si otro gigante de la industria o otro gigante tecnológico intentara adquirir a Netflix. Por ejemplo, se nos ocurre el hipotético caso en el cual una compañía como Microsoft decide comprar Netflix para integrar su plataforma de vídeo con la de videofuegos. En este tipo de escenarios el precio de las acciones de Netflix volverían a tomar vuelo, es decir, volverían a tomar impulso. Para mí lo más interesante de este vídeo es como nosotros podemos realizar un análisis fundamental de cualquier empresa. Sin embargo, siempre lo ha dicho que como traders y como inversionistas lo más importante es lo que nos digan los gráficos, es lo que nos digan la tendencia de los precios. Nosotros podemos hacer juicios de valor, podremos hacer análisis fundamentales que incluyen análisis del negocio, cuál es el comportamiento de la industria, pero también cuál es el comportamiento de sus indicadores financieros, entre otros. Podemos hacer todo el análisis fundamental que queramos, pero al final las decisiones que tomamos de comprar, vender, mantener, en términos de trading y en términos de inversiones, todas las decisiones que tomemos deben basarse en lo que nos digan los precios, en lo que nos diga el análisis gráfico y el análisis técnico. Sin embargo, el análisis fundamental se me hace muy interesante porque nos puede llevar a distintas conclusiones o nos puede poner determinadas empresas en perspectiva. En esencia podríamos llegar a la conclusión de que determinada compañía podría estar en decadencia o que su sector, al ser un sector en auge, está atrayendo muchos competidores y que al final tanta competencia se verá reflejado en la reducción de su facturación y en esencia podría haber desquebrajadas sus distintas fortalezas competitivas. Nadie quiere invertir en una compañía que fabrica máquinas de escribir, nadie quiere invertir en compañías que fabrican rollos de fotografía, nadie quiere invertir en empresas o en industrias que están en decadencia o en empresas que pueden ver muy afectados sus márgenes financieros y su cuota de mercado producto de una altísima competencia. En el caso de Netflix, por ejemplo, ellos se han endeudado de manera muy interesante y con este endeudamiento han financiado las producciones, muchas de las cuales todos conocemos. Sin embargo, una producción es rentable al principio cuando es novedad, pero después sencillamente pasa a ser parte de la historia. Sin embargo, esa producción, que ahora mismo es parte de la historia que ya casi nadie ve, esa producción ha dejado una deuda. Una deuda que en el caso de Netflix se mantiene y que cada vez es más grande. Netflix cada vez tiene que competir más, cada vez tiene que hacer más cosas para defender su nicho y su cuota de mercado. Por lo tanto, a medida que aumenta esta competencia y a medida que su nivel de endeudamiento también aumenta, por supuesto que esto podría llevar a esta compañía a mostrar debilidad, a mostrar debilidad en sus indicadores, en la cantidad de suscriptores que tiene y por supuesto en su facturación. La presión de la deuda podría mostrar en algún momento grandes síntomas de debilidad, pero de momento eso no lo reflejan las acciones. Vuelvo al principio. Siempre nos debemos basar en lo que dicen los gráficos y por eso nos debemos convertir en expertos, en análisis de gráficos, en análisis de indicadores técnicos, en comprender claramente hacia dónde se mueve la tendencia. El análisis fundamental nos sirve para hallar en qué invertir y el análisis técnico y gráfico nos dirá cuándo invertir, es decir, nos ofrecerá luces acerca del timing correcto para invertir. Yo quiero que tomen este video como una manera de analizar compañías, como una forma de realizar análisis fundamental, como una manera de determinar hacia dónde se mueven determinadas industrias o determinadas empresas que cotizan en bolsa. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, primero que todo, suscríbete y segundo, haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el emprendimiento, con las inversiones, con el trading, con las finanzas o con la economía, por favor escríbelo abajo en los comentarios, sobre todo si tienes más casos de empresas que te gustaría que analizáramos. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Les pido muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.